Querido amigo, negrito del alma, negrito rada, te mando un beso de corazón para la gente de Uruguay. Te mando un beso con todo mi corazón y lo que dijiste en Canal 12 me hiciste saltar la lágrima. No fui a Canal 12, que yo vivo a cuatro cuadras, a cuatro casas alrededor de la primera vereda, porque me iban a llegar a llorar si te abrazabas. Pero te deseo que esta noche en Quality la rompas como siempre. Aparte no quiero que me la lleve a Laura, esta ya está conmigo. Tocamos bien a Laurita, está muy feliz, contenta porque tocó contigo y mañana te voy a ver. Yo te mando un beso, te quiero mucho. Hemos sentado, hemos estado juntos, una vez junto con tu hija, yo, vos y yo, los tres. Y ganamos los dos, ganamos un Gardel, no me acuerdo de esas cosas, de hace 25, 30, 30. Te mando un beso de nuevo y mucha felicidad. Beso. Chao amigo, te quiero.